Los que vengan a Pasel Grande con mucha precaución, hay quema de camiones abajo del puente del trébol, hay mucha guardia nacional, soldados, varias corporaciones. Una jornada violenta se registró este 11 de noviembre en la zona de Celaya, Guanajuato. Delincuentes quemaron vehículos anteoperativos tras el ataque a policías municipales en la localidad de Rincón de Tamayo, con saldo de un agente muerto y dos heridos. Una joven también falleció luego que el autobús en el que viajaba recibió disparos porque el chofer no se quiso detener. Gracias. 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 Gracias.